¿Te compraste zapatos nuevos? Probablemente tus zapatos estuvieron meses en una caja antes de llegar a tus manos, y por lo mismo el cuero necesita acondicionamiento antes de ser usado. Recuerda que el cuero es como la piel, si está reseco puede dañarse muy fácilmente. Partiremos cepillando los zapatos para remover el polvo que puedan traer. Luego aplicamos acondicionador para nutrir e hidratar el cuero y de esa forma mantenerlo sano. Por lo general los zapatos nuevos tienen el cuero expuesto, por lo que se necesita protegerlos del agua raspones y golpes con una capa de cera protectora. Esta capa la aplicamos con el lustrado, proceso que además embellece el calzado. Aplicaremos la primera capa de cera. Para eso usaremos una crema pomader negra, la cual realza el color y tiene componentes que mantendrán tus zapatos nutridos y humectados. Luego aplicamos pasta de lujo para dar una capa de protección y brillo general al zapato. Rematamos el acabado ocupando la pasta de brillo máxima Aminal Gloss en la punta del zapato. Este producto protegerá la punta de golpes y raspones además de dejarlo con un brillo impresionante. Ahora que ya terminamos, el cuero se ve mejor que nunca y está protegido para darle uso. Los productos que viste en este video los puedes encontrar en TallerSaltura.cr, nuestra tienda virtual.